Bueno, vamos a empezar por aquí, tocamos todo una vuelta, aquí, ahora pasamos al color rosa aquí, aquí abajo y aquí termina el primer verso, bien, y ahora vamos del principio y la segunda vez tocamos aquí igual, aquí cuando llegamos al círculo con la cruz, que con el coda, nos pasamos aquí, que es el final. Ok, tenemos cuento atrás, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2 2, 0, 2, 3, 2, 0, 2 Esta cuerda 3, 2, 0, 2, 3, 2, 0, 2 Esta cuerda 1, 2, 1, 3, 2, 0 Más esta bueno la eli 2, 4, 2, 3, 2, 0 1, 2, 3, 2, 0 1, 2, 3, 4, 5 Repetimos Ahora los azules 3, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0 Ahora vamos a usar el color amarillo Hacia abajo Ahora amarillo Final 3, 4 Hacia abajo ¿Por qué? D ¿Por qué? D De ¿Por qué? Gracias por ver el video.